Soy una taza, una tetera, una tetera Desde Córdoba, Argentina, para el mundo Cantamos y bailamos Un cuarteto cordobés ¡Ey! Con solcito Y la Eugé, ¡que viva! ¡Jujú! ¡Ey! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera La batidora y un olla express ¡Ju! ¡Ju! Tiremos unos pasos, mis manitos se vuelan Este es un cuartetazo, si bailo con la muela Bailemos sin descanso, que solcito se mueva Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor ¡Ahí va! ¡Mueva, mueva, mueva, solcito! ¡Mueva, mueva, mueva, Eugenio! ¡Ay! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera La batidora y uno express ¡Chuchu!